gracias alejandra pues buenas tardes bienvenidos al segundo programa este que estamos desarrollando para este beneplácito de algunos interesados en generar un poquito más de conocimiento de cómo podemos las empresas de it desarrollarnos en campos internacionales agradecemos la presencia eugenio gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy a esta entrevista que como platicamos un poquito antes de entrar en cámara este siéntete cómodo con tu refresco con tu cafecito este es más una charla que una entrevista y este muchas gracias por aceptarnos porque realmente creemos que tienes una gran experiencia en este en este ámbito que andamos buscando y pues queremos este sacarte todo este con gran conocimiento que nos puedas compartir y realmente más que que ha que agradecido eugenio también agradezco adicionalmente a alejandra vega y alberto primer del equipo de plus people que es el que nos ayudan a hacer todo este tipo de transmisiones este que estamos que están aquí tras cámaras que nunca se ven pero que bueno gracias a ellos están se hace todo esto posible eugenio buenas tardes buenas tardes lalo muchísimas gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo detrás yo bien así que sé del profesionalismo y lo que implica armar todos estos tipos de contenido pero bueno esperemos que sea interesante para la audiencia esperemos lo mismo digo la verdad es que lo hacemos con mucho entusiasmo de que la audiencia pueda sacar esta información importante que pueda inclusive ser ese pequeño pedacito que les falta para dar el brinco y eso es lo que queremos no tener un méxico más internacional en it tenemos todas las capacidades este de repente me gustaría algún día aquí entrevistar el chicharito para que nos diga lo que algunas veces nos diga imaginémonos cosas fregonas pero también ejecutemos cosas fregonas no quiero decir la palabra que es él porque no me quiero meter en temas este pero bueno este pasando ya arrancando el programa este eugenio platícanos un poquito de tu historia platícanos un poquito de ti y de tu experiencia porque realmente tienes una experiencia súper vasta y me gustaría este con este platicar de tu currículum nos platicarás tú mismo de tu currículum este a los que nos escuchan de quién es eugenio y lo ya iremos viendo ya este fume tecba pero primero queremos platicar que nos platicas de eugenio quién es don eugenio no muchas gracias lalo pues mira antes que nada soy papá excelente felicidades que está creciendo soy esposo también así que yo creo que eso es importantísimo para mí en cuanto a y a mi estructura no como ser humano pero fuera de eso bueno pues yo me formé como ingeniero mecánico en la unam me especialicé en temas de mecatrónica empecé pues tenía yo mucho mucha inclinación en la parte de investigación estuve pues más de tres años durante la carrera en un centro de investigación en ese entonces se llamaba el centro de ciencias aplicadas y desarrollo tecnológico y se cadet y ahí estuve trabajando mucho en términos de tecnologías de microtecnologías estuve trabajando en termos en temas de mens en temas de microma que micromaquinaria desarrollé micromaquinas este en eso estuvo basado en mi tesis y después bueno había oportunidad de seguir una carrera académica de seguir por el lado de la investigación pero me empezó a llamar mucho más del terreno el terreno empresarial y ahí es donde tuve la oportunidad una invitación cuando estuve participando en algunos programas de profesionalización en alemania un un ex profesor mío de robótica junto con algunos inversores alemanes pues digamos que hubo una oportunidad de crear una una empresa spin off de una empresa alemana en méxico y así fue como inicié no me lancé al ruedo dijo no tengo nada que perder yo tenía 22 años así que empezamos una compañía que se dedicaba a la integración de sistemas y diseño de integración digital precisamente para el sector aeronáutico entonces tuvimos proyectos para el bus para eurocopter en fin la verdad proyectos muy interesantes donde tenías a 400 firmas de ingeniería en el mundo esté trabajando en diferentes sistemas en ese entonces me tocó trabajar en dos grandes plataformas en el a350 y en el a4 que es un avión militar y pues ahora en día están volando esos aeronaves que son imagínate son 10 años 8 años desde que estás diseñando hasta que ves el producto volando no entonces si no si uno se bueno yo lo personal me me llama mucho la atención el tiempo que tema el diseñar un carro no imagina un avión o sea cuánto tiempo entre que lo diseñes y sale a producción como dices tú y el volumen de gente involucrada y la integración que tienes que hacer es es bastante complejo pero el proyecto funcionaba muy bien pero en méxico no había mercado para eso estás hablando del 2003 2004 no este apenas estaba muy incipiente y menos en el área de diseño ingeniería no este bombardier vino a méxico en 2005 para producción no o sea ni siquiera estamos hablando de diseño y gente entonces nosotros hacíamos diseño pero trabajando en muchos proyectos europeos entonces fue una experiencia impresionante de tres años de una startup enfocada a diseño ingeniería llegamos a ser como 15 ingenieros de hecho entre mi socio y yo recuerdo que había algunos empleados que ganaban más que nosotros porque eran doctores eran maestros no es gente claro claro creo que a los que quieren hacer un startup ya no le está gustando tanto el comentario pero bueno es bastante real sin duda una experiencia formidable porque realmente pues no no me formé los negocios de forma teórica me formé en el campo y en los francazos con los clientes así es como inicio después afortunadamente iba a empezar otra compañía porque ahí tuvimos un problema cuando vino el gran el gran retraso de producción del a 380 que es un avión que de hecho ya está fuera del mercado el avión más grande del mundo y tenemos un proyecto allí que se cayó tuvimos problemas porque dependíamos de de los clientes alemanes no en la integración y en méxico no teníamos clientes eso eso es nuestra inexperiencia no pero tuvimos un serio problema allí que no vimos después entendimos por qué había venido este tema era una empresa proveedora de la larga cadena muy larga cadena de proveedores que tenía airbus en su momento entonces iba a empezar una compañía en en temas de realidad virtual pero me invitaron a la fundación en los estados unidos para la ciencia a hacer un proyecto de desarrollo de proveedores para daimler chrysler en su momento y la verdad es que me llamó mucho la atención porque nosotros en la empresa donde estábamos cuando vino este problema aeronáutico yo me puse cachucha comercial y me salía vender proyectos vendimos proyectos para cp para el sector automotriz para muebleras haciendo diseño que es lo que sabíamos hacer diseño de ingeniería no que la verdad es que era muy difícil pasar de un enfoque aeronáutico ahora diversificarte a quién sabe cuántos sectores que tienen dinámicas diferentes de mercado entonces fue muy difícil mantuvimos la operación un año más de la compañía así pero bueno la verdad es que perdimos el foco y dijimos es que vamos a reempaquetar y lanzar nuevamente y en ese momento fue porque daimler hizo una referencia a la fundación de que habíamos hecho un proyecto muy bueno nos buscaban como empresa pero pues bueno ya desafortunadamente habíamos cerrado la cortina y yo les dije bueno pues no 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 este no tenemos digamos ya la compañía pero tenemos la capacidad de hacer proyectos y si esto se puede empaquetar en un proceso consultivo lo hacemos nunca había hecho consultorio en mi vida no pero se me ocurre decir que sí y la verdad resultó muy bien el de daimler quería alojar con 15 proveedores más de 10 millones de dólares se logró integrar como 8 millones de cadena de suministro para mí no era tan bueno el resultado pero la verdad la expectativa de daimler era de alojar no más de un millón de dólares con sus proveedores entonces estaban alegres contentos no entonces bueno la verdad es que empezamos a ver que hay procesos metodológicos para ayudar a las compañías a que logren ciertos resultados así fue como inicié en fume la fundación después pues yo dije bueno se acabó el proyecto ya me voy y no me dejaron ir porque me dijeron oye tenemos otro proyecto bien interesante que está empezando a tomar vuelo que se llama tecva que es una aceleradora internacional muy pionera en el en su momento de lo que estaba pasando en el telecom valley no después del de la gran burbuja del 2000 del boom de las tecnologías y la caída estrepitosa de muchas compañías también en términos de inversión de riesgo y demás y en el 2004 en el 2005 2006 se lanza tecva y yo ya estaba en el 2006 trabajando con entonces ahí es donde empieza esto no nace me invitan empiezo a trabajar con el equipo que se estaba integrando de las aceleradoras y igual por los demás un poco historia pero ahí es donde estuve trabaja colaborando con la oficina que tenemos en silicon valley y en austin durante un año luego me fui tres años cuatro años a montreal a canadá y liderando la parte de los segmentos de atención a empresas hacia el mercado canadiense en diferentes áreas luego tres años en la sede que teníamos en madrid en españa y luego regresé a méxico y empecé a liderar todo lo que sería sectorialmente el programa tegua del sector aeroespacial y bueno recientemente el año pasado hubo después de 27 años que lideró el ingeniero fernández de la garza la fundación es una persona impresionante incansable es un 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 gran legado el que deja en la fundación es un proceso de transición hubo ahí varios candidatos y finalmente pues he tenido el honor de sucederlo al frente de la fundación nombre de felicidades este creo que ahora sí ya más de uno que nos está escuchando están entre este le está quedando claro porque estás como invitado el día de hoy y la experiencia que te podemos este que nos puedes compartir y hoy sí que te podemos quitar pero al final de cuentas es que nos puedes compartir y este y platícame de o sea ya entrando en el tema de fume con un poquito y de tecla específicamente la experiencia que tú tienes cuál ha sido alguna experiencia en tiempo anterior que digas si esta experiencia y si y digo con toda la restricción que se tiene que hacer hablando de nombres y de marcas este lo que nos puede llegar a compartir es cuál ha sido la que más te ha llamado la atención la cada vez más éxito podemos tener que pudiéramos replicar bajo concepto consultivo de esta internacionalización de empresas que se generó ya como consultoría no aceleración de empresas no miran no hay un caso específico porque la verdad es que es muy sui generis el cómo las compañías han logrado resultados apoyados por todo el programa de tecla no hay muchos casos de éxito hemos apoyado más de cinco mil compañías sociales en 12 14 años ya entonces pues imagínate no la cantidad de casos que tenemos particularmente pues yo he visto varios varios muchos casos muy interesantes digo ahí hay garbanzos de libra por cuestiones de timing de él con él en la preparación específica la oportunidad específica los que han generado contratos igual uno de nuestros casos más relevantes de una empresa del sector aeronáutico que logró un contrato multianual de 14 años con valor de mil 400 millones de dólares entonces dices guau no está fuera de contexto de todas las demás porque fue fueron condiciones específicas pero estuvimos inmersos en la negociación del contrato y estamos acompañando esta empresa desde su desde su desarrollo durante 45 años pues la verdad es que ha sido un proceso complicado pero bien interesante porque las condiciones del momento del mercado la tendencia tecnológica las oplas las digamos las soluciones que brinda la la empresa en su momento y la articulación que tienen para invertir en su crecimiento todo eso da resultados diferentes porque puede ser por timing pero no le inviertes puede ser el le puedes invertir mucho pero no estás en el timing adecuado totalmente igual no pero mira te voy a este mencionar rápidamente tengo aquí este déjame hago nada más un me encanta esto nada más de una pregunta rápida de qué tamaño era originalmente esta empresa ya me dijiste que es un contrato millonario y se vuelve gigante pero aquí este mucho es el tamaño era media chica o ya era grande empresas tuvo digo nació con estrella no era un spin off de un conglomerado muy grande y pues nació con con capacidad financiera de respaldo de alguna manera pero eso fue todo o sea él era en el asiento del conductor a la persona adecuada no es entender el mercado acercarse de aliados estratégicos y empezamos a ayudarle a desarrollar mercado no hasta que encontró empezó a ganar batallas primeras batallas decir primeros contratos muy pequeños con el mismo cliente con el que logró el gran gran contrato es durante tres años o sea no fue también inmediato fue una generar la confianza del cliente ver que la empresa le estaba invirtiendo que realmente estaba resolviendo problemas no quiere decir que todo es este como se dice honeymoon no sé realmente yo para decir sudarle hay que sudar la camiseta y hay problemas en el camino pero la empresa fue suficientemente honesta para levantar las banderas decir aquí estamos teniendo un problema en la organización en la en el flujo de capital o no vamos a lograr la capacidad de producción en tiempo lo podemos resolver así ser honesto con el cliente le valió mucho ese ese respeto del cliente entonces al ir resolviendo estas cosas después se enfrentan a otra cosa no cuando les abran esta oportunidad viendo que tenían un grupo financiero este detrás importante pero saber si puede y aún así no se podía o sea había que cumplir con garantías con seguros multimillonarios un chorro de cosas que se articularon que empezamos a analizar vimos nosotros fuimos creo que le ayudamos bastante en la estrategia de mercado en la decisión de cómo presentar una propuesta viable y después ellos pues fueron también muy inteligentes en buscar aliados de multiplicadores financieros no y ahí le entraron instituciones como banco mexti y la finza no para respaldar el contrato pero bueno ese es un caso no es este y nada más para entenderlo y adelante con los casos disculpa a mí por desviarte un poquito de la práctica pero me interesa entender algunos interesantes este tecnologías de información que me llamaron mucho la atención en su momento conocí varios de ellos estuve involucrado en algunos no pero pero que es un buen tamiz de lo que se puede lograr y el enfoque que las empresas mexicanas cuentas históricamente pues ha habido diferentes momentos de la evolución tecnológica y eso les ha permitido decir oye tengo tres años antes de cuando esto va a ser mainstream entonces estoy un buen estoy en un buen momento para meter el acelerador y lograr un posicionamiento de mercado este empresas mira ahorita voy a mencionar de dos que son de nuevo león porque para que también entremos en el camino pero hay esta empresa que se llama cloud source de gustavo garcía que la verdad es una empresa muy interesante no en cada aplicaciones móviles nativas se enfocó a empezar a respaldar la banca con este tipo de aplicaciones para mejorar la experiencia de usuario y esto pues empezarlo o sea experiencia de usuario ahora es muy común pero hace 10 años la verdad es que poco de la experiencia de usuario la empresa se enfocó hizo su trabajo y empezó a tener un después de nuestra intervención como un 700 por ciento de crecimiento es el tipo de cosas que están haciendo y que empiezas a con esa capacidad empiezas a buscar mercados internacionales de una forma así no con la experiencia validada con un espacio validado y una tecnología que tiene respaldo institucional no a otra empresa interesantísima fue en su momento y de seta technologies también de nuevo león con héctor gómez mcfarland que ahora es una empresa que se llama o health technologies ellos desarrollaron todo un sistema de rf y d para control automático de herramientas para inventario para con mantenimiento se enfocaron mucho en ver dónde estaban las oportunidades pues había un segmento nicho que identificamos en el sector de la aviación no en el mantenimiento de las aeronaves donde pues es crucial no dejar herramientas en la turbina la turbina en la edad mantenimiento se puede ser catastrófico entonces eso y también pues el robo hormiga el tracking adecuado de cuánto se usa una herramienta su desgaste para para el botje y de las de las centros de mantenimiento en fin es muy interesante una solución de este tipo entonces se enfocaron en eso lograron clientes como la us air force y utc sicorsky este tenían un portafolio de patentes muy interesante rico y esto pues les valió empezar con una planta de producción en san antonio texas y empezaron su expansión no de esa manera ahora es que un caso muy interesante otra empresa a california que se llama equipo pixel con sergio aguirre pues una empresa muy muy enfocada en la de ahí sí nació de la investigación y el desarrollo no es una empresa que desarrollaba un software para visualización médica 3d en su momento igual que los médicos generaban muchas imágenes en su cabeza y tenían que ser muy duchos en el análisis gráfico de analizar en radiografías están en 2d placas de cortes de cuerpo humano para poder después reconstruir mentalmente como el órgano estaba haciendo afectado por una enfermedad en particular como cáncer o alguna otra no lo que hacía lo que lo que hizo este software fue disrumpir el 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 digamos la manera en que los médicos podían resolver problemas y tomar decisiones en cómo iban a ser una intervención no entender la velocidad de propagación de la enfermedad que se yo con imágenes 3d interactivas que podías manipular ahora yo es muy común pero eso lo era no oye y con estos por ejemplo con ellos que a ellos que le que le ayudaron ustedes en que les que les soporta que le ayudamos a construir pues todo su consejo de administración binacional a tener acceso a los mejores centros de digamos validación de la tecnología por médicos certificados a con la validación también con las universidades en eeuu para realmente darle un peso a todo su desarrollo tecnológico y una vez que teníamos eso pues fue acercarnos a una red de inversión también no esta fue una de las primeras empresas que ayudamos a lograr venture capital en los eeuu y tuvo varias rondas de inversión la primera fue más o menos de dos millones de dólares y la verdad es que fue fue avanzando en ese sentido no después ahora me parece que fue adquirida por otra empresa y así va pasando no porque realmente ahí si estabas hablando de una tecnología en particular pero había otras empresas más orientadas al servicio por ejemplo claro y temas de patentes también ustedes ayudan porque tenemos un programa en la fundación de apoyo al patentamiento sema propane de hecho la página web es patenta punto me patentamente y allí allí lo que hacemos es fomentar mucho el análisis inicial de una una propuesta tecnológica ver que hay en el mercado hacer este análisis análisis de viabilidad tecnológica es vigilancias estratégicas las tecnológicas hacer todo el groundwork que se necesita antes de decir si tengo algo que es patentable o protegible a lo mejor a lo mejor es un modelo de utilidad o a lo mejor es una marca registro claro es que tenemos la mejor estrategia y les ayudamos a iniciar ese cambio entonces si es algo muy importante para nosotros y te decía de las empresas de servicios no hay empresas como nearshore por ejemplo que digo perdón este empresas como infolink que se enfocan el nearshore es una empresa de chihuahua también que después de trabajar con nosotros también estuvo muy muy activa en los programas en silicon valley creció un 350 por ciento de 40 a 150 empleados en su momento enfocados en el help desk para infraestructura y administración remota e implementación de software es decir como una fábrica de software en remoto empezó a crecer también muy bien y el último caso que tengo es una empresa de la ciudad de méxico que se llama bufete consultor mexicano bsm que es de las pocas que así como blue people está certificada en cm y nivel 5 una empresa bpo enfocada en automatización de procesos que empezó a ofertar cosas muy interesantes de legacy software como para la banca no sé que hay hay muchas cosas que en la banca todavía funcionan con legacy software pero darle mantenimiento a eso es bien difícil claro en los ancestral no ha hecho esta empresa es enfocarse muy bien en un nicho en particular y luego lanzar una fábrica de software que empezó a crecer este gracias a su certificación y el proceso civil y empezó a expandir su capacidad hacia india y en españa y en el españa le abrimos mercado con la banca con otros o con otros actores y la verdad eso a posicionarse de una manera diferente entonces hay muchos casos si te digo yo creo depende el nivel tecnológico la madurez de negocios del equipo de empresa el apertura que tengan a decir esto lo queremos multiplicar 100 veces no nada más crecer 20 por ciento al año que es importante porque hay muchas empresas en méxico que están en un modo supervivencia no realmente es pues sacarla al trabajo para poder pagar la nómina a la nómina del día 15 claro claro pero cuando te transformas un poco la mentalidad que eso es lo que más nos ha costado en tecua tú me puedes decir cuáles son los retos más importantes de tengo no han sido ni los económicos ni los apoyos financieros para el gubernamentales o públicos que hemos usado para apoyar a las empresas todo eso de alguna manera se va logrando va evolucionando hay que buscar caminos pero lo más difícil es transformar la mentalidad de los empresarios porque si eso no lo logras no pasa nada con la empresa hay empresas que yo estoy haciendo buen dinero yo estoy muy bien estoy muy cómodo no le quiero mover los cuales no podemos claro totalmente totalmente es válida pero si cuando uno quiere irse un poquito más lejos pues siempre cuesta un poquito más oye este la verdad que me encanta tú todo lo que nos estás compartiendo y apunte algo a mí que se me hizo muy muy básico y muy importante que no lo compartieras para el tema de la honestidad de repente yo creo que todos los proyectos tienen sus problemas este existe es como los enfrentas no entonces cuando das la cara cuando te portas lo más a la altura posible donde es donde empieza realmente resultar la relación cliente proveedor no y muchas veces cuando el cliente busca un proveedor dice oye yo escojo el proveedor sé que va a tener bronca simplemente que a la hora que vengan las broncas va a poder salir adelante el proyecto no este con 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 esta experiencia que tú tienes hoy para empresas y quiero poner como nosotros hablando de blue people porque hay muchas empresas que tienen el beneficio como la que comentas ahorita de chihuahua de ser un poco más financieramente robustas y y si bien no es lo único pues tras un uno de los miles de problemas menos pero cuando tú eres una empresa pequeña que quiere salir adelante y que y que por otro lado tienes temas de innovación este cuáles son las lo que tú recomendarías para este tipo de empresas o qué servicios se puede hacer recomendaciones o inclusive servicios que ustedes tengan que digan hoy esta es una empresa pequeña o una empresa mediana en la que se quiere acelerar quiere crecer ya tiene cierto camino que ya tiene claro que 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 sabe hacer este como como los pueden ayudar o que no recomendarías este a empresas como nosotros eugenio desde el punto de vista ya sea como fume con como tecma no mira en lo que siempre decimos cuando estamos a trabajar con algún caso tenemos que partir de dónde está la compañía a dónde quiere llegar y además en qué momento de mercado está eso es importantísimo es tenemos que tener una un pulso de dónde está el mercado quiénes cuáles son las nuevas tendencias hacia dónde se está moviendo el uso de una tecnología u otra o las soluciones que tú estás presentando cómo se están solucionando de otras maneras en el mundo teniendo ese contexto nos ayuda a poder posicionar a la empresa en un lugar no decir aquí estamos eso es el diagnóstico inicial es súper crítico para nosotros porque de ahí puedes tomar hacer un análisis profundo hasta hacia dónde te puedes mover con qué velocidad te puedes mover y probarlo hacer pruebas rápidas de validación de mercados es acercarte con 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 las con las digamos con los entornos que te pueden permitir validarlo en algunos casos son instituciones públicas en algunos casos son otras empresas en algunos casos son el costumer directo no cuando el modelo es b2c qué sé yo pero tienes que hacer una prueba de bajo costo para que realmente puedas decir oye mira cámbiale aquí modifícale acá y vas atinándole un poco más al segmento y al nicho que necesitas y hay pocas tecnologías o hay muchas muchas empresas startups que hicieran pues ser este el próximo el próximo whatsapp no el próximo la uber o qué sé yo y pensar en qué desarrollo 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 y ni siquiera pienso mucho en el modelo de negocio porque sé que esto va a ser totalmente mainstream y todo el mundo lo va a usar muy difícil no es nada fácil hacer ese tipo de compañía no o hacer o ser el próximo unicornio no que ahora ya tenemos en méxico acabar punto com no pero pero el tema es no trata de solucionar algo sea realmente algo que las personas le resuenan a las personas no les vendes tecnología a las personas les vendes soluciones que es en lo que hay que enfocarse cómo está solucionando les un problema y sus dolores de cabeza cuando logras hacerlo de una forma de bajo costo eficiente rápido este es ahí donde tienes un producto un servicio ganador entonces nuestra recomendación es empezar por ese análisis una vez que tenemos eso toma que hacer un plan ni siquiera un plan de negocios no esté en realidad yo creo que tiene que ser cosas más prácticas un plan de acción no algo muy muy particular que puede seguir que te da una visión de corto plazo y de corto plazo en las acciones de largo alcance en la visión no es es aventarse esos moonshots o disparos a la luna para los unidos muy bien no tan lejos pero esto por lo menos mucho más arriba de lo que esperaba originalmente así claro claro digo la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo no sé si quieras añadir algo más este nosotros estamos más que agradecidos en el tiempo y en los comentarios que nos has hecho este yo apunté además del tema de la honestidad el tema de la mentalidad este quiero compartir alguna una plática con ustedes y tengo algunos años también en este en esta industria tengo 30 años poquito más de 30 años en la industria y hace por muchos años era lo común decir tengo un negocio que tiene sucursal en guadalajara en monterrey en méxico y sentías fantástico porque eres a nivel nacional y de repente en una persona que conocí en nueva york también me dijo tengo cuatro sucursales yo soy australiano era decir ni la otra la tengo en hong kong la otra tengo nueva york y la otra la tengo en este en en londres no eran me acuerdo perfectamente el lugar donde tenía y era un tema de mentalidad o sea a final de cuentas no y realmente yo creo que también lo personal ese comentario sí como que me abrió una chispa decir oye pero me éste hay que hay que trabajar sobre nuestra mentalidad y digo con lo que tú estás manejando me queda claro que gran parte del trabajo no es el esfuerzo es el esfuerzo ya lo tenemos las ganas ya las tenemos simplemente es cambiar ese mindset que anda por ahí no este oye y sabes que voy a hacer también otra otra pequeña pregunta a ver si con estas vamos a salir este de las preguntas regulares de ver si no te te saco aquí de un poquito de contexto algún libro último este o que te llamar la atención que nos recomiendes para leer que digas terminando te lo tienes no tienen que leer estaría padrísimo porque este eso también aprendemos mucho yo no más ahí tenemos ahora le excelente 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 y el otro humano humana humana ucrac que casi y si humano escribió el twitter of the future of management son otros son libros buenísimos muy interesantes y este dejado de isha works de comiendo por día y eso con esto era mi comentario final no hay que ver hacia dónde están moviéndose las cosas en el mundo la situación de la pandemia ha hecho que se aceleren los procesos de digitalización etcétera pero así para nosotros hay dos dos maneras de entender la internacionalización de la semana una es cuando tienes un cierto una cierta un cierto crecimiento en tu mercado lo vas alcanzando lo vas saturando de alguna manera luego dices pues ya no hay para dónde hay que buscar mercados fuera de tu de tu mercado natural no y ese es ir a conquistar los mercados en otras geografías y eso es lo más natural y es lo que hicimos así empezaron las aceleradoras hace 12 años verdad pero ahora hay otro modelo de internacionalización importante hay que ayudar a las compañías a cumplir con estándares internacionales y entender la capacidad de competir con otras compañías globales que están en tu mercado nacional esa es otra manera también de internacionalizarte porque si no lo haces tú las otras compañías extranjeras van y te vienen y te comen el mercado ahora entonces es más dos maneras de internacionalización son muy importantes para nosotros porque ahora hay una muy una línea muy importante que estamos trabajando en todo lo que es de hecho las tecnologías de información son base de todo el tema del movimiento de industria 4.0 y ahí es donde estamos trabajando muy fuertemente en adoptar tecnología en muchas empresas de mucho corte manufactura farmacéuticas este de salud etcétera para usar la tecnología como base para su crecimiento e integrarla de forma más rápida pero lo importante de esto que te digo es que hay tendencias como ahora la relocalización o el relocation el reshoring de cadenas de suministro en norteamérica y eso es importante porque ahora con todo esto de la pandemia pues se dio cuenta sobre todo eeuu que su supply chain sus cadenas de suministro adolecen de una de una dependencia con los mercados asiáticos con china entonces estás hablando de más de 200 mil millones de dólares de productos importados de regiones asiáticas a los eeuu es un mundo de recursos entonces a relocalizar contratos relocalizar operaciones en norteamérica no sólo en eeuu sino en méxico y en canadá como ayudamos a que eso suceda o sea los comos son difíciles el la estrategia está padrísimo pero ahora es buscar la internacionalización en tu integración regional como vuelves competitivo en tu integración regional de una forma global no y ahí es donde estamos trabajando pues durísimo para para esta nueva línea de oportunidades de negocio que se pueden presentar para las compañías de base tecnológica excelente oye pues me das pie para hacer un anuncio comercial presión un comercialote tenemos dos este próximos invitados este no va a decir quién pero es una empresa que hoy esté mexicana de alguna manera de consultoría de it que vende en china y es exitosa en china entonces este yo creo que este libro si no lo lee ya lo leyó lo puede escribir pero muy exitosa y la otra es una empresa muy particular que por muchos años ha hecho lo que tú estás comentando como el ayuda a empresas locales en un tema de internacionalización y eso también va a estar muy interesante entonces ahora sí que como decían cuando estábamos chicos no nos pierdan en el próximo programa estarán interesantes este eugenio la verdad que un placer un gusto haberte tenido agradecidos por tu tiempo sabemos que estás muy ocupado que esté realmente la información que nos pasas es muy importante y me gustaría terminar si nos puedes compartir tu correo y también dejarlo por ahí en algún lado de parte de nosotros para que si alguien se quiere convocar contigo con tu equipo y decir oye me gustaría que tecva que fumec nos ayude en ciertas cosas muy particulares para la internacionalización de nuestras empresas pues pudieran comunicarse con ustedes contigo no pero sí la lo en mi correo se eugenio punto marín arroba fumec punto org y bueno ahí si teclean en youtube en facebook en donde quieran pues por allá aparecemos siempre excelente nombre más que agradecido una vez más y bueno que tengas buenas tardes buen fin de semana que todo esté tranquilo de salud para ti para muchísimas gracias la lo me divertí mucho muchas gracias por el espacio y bueno pues ahí estamos en contacto que estés bien gracias gracias